Y te recuerdo que este es un programa donde las buenas noticias son las protagonistas. Lo malo siempre se lo vamos a dejar a otros y yo que soy Abel Álvarez, te aseguro que así va a ser. Pero fíjese, hoy está con nosotros el cónsul general en San Diego, California, Carlos González Gutiérrez, para hablar de la beca Colibrí. Cónsul, gracias por acompañarnos aquí en Buenas Noticias. Gracias Abel, gracias por darme la oportunidad. Por cierto, ¿qué son las becas Colibrí y a quiénes están dirigidas? Mira, las becas Colibrí son un esfuerzo público y privado. Es una iniciativa del Consulado General de México en San Diego, con apoyo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en la Cancillería, que fue el instituto que nos dio, digamos, el dinero semilla, para procurar fondos en la comunidad, a efecto de que nosotros podamos entregarle mil dólares de apoyo a estudiantes de high school que se estén graduando de las preparatorias en San Diego, en el condado de San Diego, y que ya hayan sido aceptados a la universidad. ¿Y cuánta gente se han beneficiado desde su surgimiento, por favor? ¿Nos puede decir? Hasta ahora han sido 257 muchachos y muchachas que han recibido la beca. Ahora bien, ¿cómo los residentes de la zona de San Diego pueden inscribirse? En ese sentido, la manera más fácil de solicitar un apoyo de estos es llenando la aplicación, que está en línea, en el sitio de MAC, macproject.org, M-A-A-C, project.org, diagonal colibrí. Lo más fácil es simplemente googlear la palabra becas colibrí San Diego, y ahí vendrá una liga para el sitio de MAC. Cónsul, ¿y hay que tener papeles para poder inscribirse a esta beca? No, es abierto para todo el mundo. En realidad, los requisitos son que te hayan aceptado por primera vez a la universidad, es decir, que estés saliendo inmediatamente de la prepa y que ya estés aceptado por la universidad. Tener más de 2.5 como calificación mínima de GPA, vivir en San Diego, ser hijo de mexicano o ser tú mismo un inmigrante mexicano o latino, o ser hijo de inmigrante latino que vive acá, y llenar la aplicación. La solicitud en línea, hay una serie de preguntas, y al final la oportunidad de hacer un ensayo de 500 palabras, más o menos. Gracias, Cónsul, por acompañarnos aquí en Buenas Noticias y darnos detalles de esta beca colibrí. No, al contrario, ojalá y quien nos esté viendo nos ayude a participar en este esfuerzo de colibrí, a echarnos una mano unos a los otros en materia de la educación, sobre todo de la próxima generación.